Descarga lo que quieras para tu celular en Chicaboom.com Envía la palabra Chicaboom al número 927 desde Tutelcel Y conéctate al portal WAP Exclusivo para usuarios Tutelcel Este mensaje, 87 centavos y 21 Debe tener WAP configurado Tutelcel no es responsable del servicio, su contenido y su publicidad A ver, vámonos con esta que en esta temporada Ahora sí hay varias anécdotas de trágame tierra Es interesante La primera no hubo tantas Chécate Ah, qué pedo, trae como un tapón Ah, no es un moco Ah, no mames Perdón, es que el dibujo luego no se ve Ah, yo sí le doy A ver, se llama Verdad o Reto Fuimos a la fiesta de una amiga y nos pusimos a jugar Verdad o Reto Cuando me tocó a mí, muy valiente, dije Reto Y mi amiga me dijo que le tenía que dar un beso al chico que me ha gustado siempre Otra vez, esto no pasa Esto no pasa Virgo forever Muy feliz me disponía a hacerlo Pero justo antes de darle el beso Estornudé Oh, chica Todas estornudan, güey, no mames O se mojan o se caen, güey, o vomitan como se os dice Ah, ok Estornudé Y un moco gigante se me salió Obviamente mi crush se alejó entre risas y cara de guácala, qué rico Desde entonces muero de la pena al verlo No, pues ya cámbianle, ¿no? Digo que... Sí, siempre hacen lo mismo No, y es que está cabrón, güey, porque unas están chidas, pero otras como que son muy pinche equis Como por ejemplo esta, güey, mira, esta está muy equis, mira Fui con mi mejor amigo a un club deportivo Cuando entramos vi a un chico guapísimo Desde ese momento no perdimos de vista a él Ok O sea, a él, ¿no? Ajá Él decidió meterse a la alberca Así que decidimos caminar frente a él para que nos notaran Pero nunca nos dimos cuenta de que el piso estaba mojado Así que nos rebalamos y todos se empezaron a reír Incluso él Al menos nos notó No, pues esa chava como que tiene pedos de autoestima, la neta No, pero ¿quién es el que elige qué aparece aquí? ¿Quién es el pinche editor de la revista tú, no? ¿No tiene nombre o sí? Sí, aquí dice en la primera página No, mames, que sí tiene nombre A ver, es el chief, director, chief, director Chief Mira, según esto la editora Es una tal María María Ah, sí No, 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 es la virgen No, es una tal María Teresa Fontán Tepichín Eso es un alias, a mí no me encanta Nada le faltaba Tepichín 98, ¿no? No, mames No, hombre A ver La invisible Estaba con mi mejor amiga en el recreo Y el chico más guapo de la secundaria llegó a saludarla Como también me encanta Acerqué mi boca a su mejilla para besarlo ¿Otra vez? ¿Esto no pasa? No, sí, porque son mujeres Ah Es más común Ah, bueno Pero él solo saludó a mi best friend Movió la cara y se fue Como si yo fuera un fantasma Me puse roja y obvio todos se dieron cuenta ¿Qué oso, güey? Yesterday All my troubles seem so far No, man, pobrecita Eso sí se lo creo Eso sí está muy feo No, ya me dio sed Es como cuando quieres saludar a alguien Le pones la mano Pero llevas cinco segundos con la mano arriba Y ya mejor decides hacer otra cosa Decides peinar No, mames A ver, locamente enamorada Mi Befi y yo hicimos un test de la revista ¿Tú? O sea, esta es nuestra carta, güey, no va Ah, sí Hicimos un podcast el año pasado A ver Un test de la revista Que era para saber si le gustabas a tu crush O solo serían amigos Al hacer las cuentas Salió que sí le gustaba Me emocioné muchísimo Y compré mi vestido de bod Y usé mi crédito del Infonavit, güey Para ya comprarme mi casa Así me emocioné muchísimo Y empecé a gritar y a saltar por todo el patio de la escuela Para mi buena suerte Él iba pasando por ahí Y solo nos empezamos a reír Ahora nos hablamos más Ay, qué bonito, güey ¿Se anduvieron? ¿Sabe? ¿Quién sabe? Pregúntale a Romina M Ah, se la voy a buscar en Facebook, güey Y que de hecho ya no vienen los países de donde mandan las cartas las chicas Yo creo que se volvió mexicano O sea, yo creo que la revista se fue especializando en cada país Me imagino Pero, pues, bueno Pero esa historia yo siento que no aplica para Trágame Tierra No, más bien No sé por qué, güey Sí, ¿por qué está ahí? Sí, ¿no? Como que, o sea, todo terminó bien, güey, o sea Eh Ay, ¿me gustan los finales felices? Ah, no, adoro Adoro Qué buena pregunta, Doroti Y, pues Ah, no, no es cierto Me falta una Uy, a ver El último y nos vamos A ver Pantuflas de la mala suerte Mi crush me invitó a su fiesta de cumple Yo estaba tan emocionada que le compré lo que más le gusta Una escorta Ese sería el día en el que me prestaría atención Pero durante toda la fiesta Estuvo con la escort que le contraté Creo que mi plan no estuvo muy bien pensado Se veía mejor en mi mente A ver No me dirigió la palabra Hasta que mi papá llegó por mí Y entró al salón en pantuflas Todo el mundo se quería reír Lástima que ese fue el único momento En que mi crush me miró Después de eso Ya no quise volver a hablarle Ok, tus papás tienen problemas Y, pues Qué poca madre Yo creo que vamos a acabar con el chiste Que estaba ahí escrito Ay, no, no, mami No, no me hagas leer esa mamada, güey Vamos No, por favor, tío No, léelo tú, güey Ah, déjame ver Yo ya me leí uno Este... Bueno, oye, ahí va A ver Es por ustedes Te chingas ahora Un like Un capitán le dice a un soldado ¡Soldado! Sí, mi capitán No lo voy a ir a la prueba de camuflaje Gracias, mi capitán Bueno, y esto es todo Rompiste la máquina de guagua No, pues Bueno, pues Esta segunda temporada Estuvo locochona Me gustó que tuvieros más revistas Estuvo entretenido, la verdad Simón Y que Pues fíjate que Ahora que estamos leyendo Las actuales Pues puede notar Algunos cambios Que tuvo la revista Por ejemplo Que la primera mitad Es prácticamente Comerciales de ropa Es que ya Mantengo una revista No es como antes De hecho Más por los medios digitales De hoy en día Tienen que contratar A la hija de gente De vez para hacer comerciales Que están saliendo Ahí en la portada Del video Está muy cabrón Este Ah, este Igual otra cosa Que no me latió Fue que Ahora nada más Hay un test Por revista Eso es muy raro Que yo recuerdo En todas las revistas Para chavas Los test son importantes Ajá, no mames Eran así como que El eje central ¿No? De las revistas Eso y los chavos guapos Me imagino Como yo me fijé En la de La de Juana Martínez En el poster Juana Martínez Uf, eh Hay que subir una foto De ese poster Ahorita en la noche Juana Y pues Pues No, realmente Sigue siendo una revista Pendeja O sea, eso Creo que va a estar Muy cabrón Que cambie Pero no mames Lee mi mente O sea Ah bueno Y tienes que admitir Que si te conoces Si, no mames Me conoce la pinche O a lo mejor Esta María Tepichín Escuchó la primera temporada Del podcast Y sabía cuando Las íbamos a comprar Ajá, güey Sabía cuando íbamos A comprarlas Y a grabar Y dijo No, las voy a hacer Para estos culeros Así que si ya nos oíste Pues no seas gachi Danos aquí un artículo Andale Porque no es coincidencia Que había cosas De sandía aquí Ah, sí Eso fue una señal O sea Sí, o sea Esto ya Yo creo que para el 2020 Ya, güey Ya Vamos a salir A la revista Vamos a ser escritores Tenemos el nuevo Alex Vamos a escribir consejos Sí, güey Los consejos de la sandía Ah, güey, güey Pero pues sí Pues este ¿Tú crees que Vaya a haber Una tercera temporada? Lo digo todo Y no digo nada En esto Ay, güey O sea, tú así Al margen, ¿no? Sí, chavo No, yo solo te digo Que más Que es tan probable Como que haya reseñas cantadas Así de probable es, güey No, pero Pues digo Si Led Zeppelin Volvió a tocar Si los Hardy Boys Regresaron a la WWE Y ya Si Big Metra Sigue vivo, güey No mames Si yo le volví a hablar A ellas ¿Pero para qué? Eso significa Que todo es posible En esta vida Claro, chavo Todo es Nada es verdad Y todo está permitido Y era un pendejo De secundaria ¿O qué? Tus trabas, claro Así que pues Pero realmente La que La que lo va a decir Es la gente, ¿no? Nuestra querida audiencia El destino Y la gente, chavo Simón, porque Como diría Watsi Rompan ese pinche botón De likes Ya me está dando miedo Ya No sé dónde estoy Pero Pero sí, güey Así es este pedo Entonces estamos en un veremos ¿No? Es un quién sabe Como diría la revista Tú La neta del planeta No sé, chavo No, ay ¿Cuál era la frase? De que ahí te sacamos ¿De qué? Es un reto No, no, no La otra Igual de la revista Tú Que te dije Está al nivel De la de No me diste eso Sí, güey Bueno, cuando lo escuchemos Vamos a Recordar a ver esa frase Sí Así que pues Algún mensaje Final que quieras dar Antes de De terminar esta temporada No pongan a Gibby en lo más Joder, por favor No está bien Eh, pues bueno Ya nos vamos Yo soy Enestol Solo nos queda despedirnos, ¿no? Simón Yo soy Enestol Yo soy el Maguandros Y este es el mejor pinche podcast Del pinche universo, cabrón No te van a poner De toda mi casa Nos la pelan todos, cabrón Ya, ese fue mi mensaje No, pues consuman un producto De sandía Macho Cabrío presentó Suscríbete a este y todos los podcast De Toque de Queda En iTunes No te van a poner en el canal No te van a poner en el canal